Buenas, vamos a hacer Tauro en general. Voy a hacer Tauro casado y soltero, pero voy a hacer primero general, para que caiga todos los de todas las edades. Y si quieren Tauro de más de 50 años, pues entonces que lo pidan para yo hacerlo. Dice también, dice aquí, para los Tauros, que cuidado con la brujería, ¿oíste? Dice, va a llegar una persona que va a tener esa sabiduría interna. Y esa persona, ¿ya la conoces? O es una persona que puede echarte alguna brujería. Pero esa persona es una persona joven, no es una persona mayor. Es una persona de 30 y pico, hasta 50 años puede ser. Tiene que tener mucho cuidado con esa persona. Es una persona que se cree que sabe todo. Es una persona que sobresarta de las demás personas. Es una persona sabionda y es una mujer. Dice también que viene una relación de alma gemela para ustedes, de Tauro general. Una relación de alma gemela va a llegar a sus vidas. Vamos a ver. Tauro general. ¿Qué es lo que hay para mis Tauros? Tauro general. Los que no se han suscrito, por favor, se suscriban. Toquen la campanita dos veces, le den like y compartan. Y gracias. Dice también que vas a tener una conversación con alguien. ¿Oíste? Dice vas a tener una conversación con alguien o alguien se te va a presentar. Vas a tener una aventura con ella o con él. Dice también que estás como derrotado o derrotada. Dice que estás como que algo te hicieron que no te gustó. O una traición. También te pudieron ver hecho. Alguien te traicionó. También dice que tienes deseo. Deseo de algo. Dice ya tienes deseo de tomar bebida. Tienes deseo de estar con una persona. Tienes deseo de tener un carro. De ir a buscar a alguien. De una casa. ¿Entiendes? Es deseo. Te sale el deseo de algo. Dice también que viene una persona que es del signo mismo. De Tauro. De Tauro. Hombre. Para las mujeres de Tauro. Hembra. Dice que es lealtad y estabilidad vas a tener. ¿Oíste? También sale que te moderes con la bebida. Dice no tomes tanta bebida porque te puede hacer daño. Me da la ligera impresión que tienes como úlceras en el estómago debido a la bebida. Así que si padeces de úlcera, por favor, deja la bebida. Déjala porque te puede hacer daño. Te puede reventar la úlcera o te puede hacer daño a las paredes del estómago. Te vuelve a salir aquí que te están haciendo muchísima brujería a ti, Tauro. Dice también, tú tienes que saber quiénes son esas personas que te hacen brujería y que te hacen las cosas para troncharte la vida. O puedes para amarrarte también. O para que te pelees con personas también. Dice también, tres de copas. Dice vas a tener celebraciones. Oíste, muchas celebraciones y vas a tener alegría por algo que te va a llegar. Dice vas a tener mucha claridad en tu relación o en tu trabajo o en tu familia. Oíste. Dice también que va a haber lamentación por algo que te hicieron o que tú hiciste. Dice estás lamentando o no haber hecho algo. Porque también hay lamentación por no hacer una cosa que tú querías hacer y no lo hiciste. También puede haber lamentación. O de coger un trabajo y no lo cogiste. Hay mucha lamentación de varias lamentaciones, ¿entiendes? Según la lamentación que tú tuviste. Dice también que te vas a encontrar con tu pasado. Dice hay encuentros con el pasado. Dice también no puedes dormir por la noche. Algo, algo tú tienes que tener en tu vida, en tu conciencia o en tu cerebro. Algo que no te deja dormir, que tienes mucha ansiedad o disgusto o algo que quieres hacer y no has podido. Algo tienes que tener para tú tener ansiedad y no poder dormir. O no tienes trabajo, ¿entiendes? Dice también aquí que viene un nuevo comienzo. Que va a venir energía para ti. Dice va a haber un nuevo comienzo. Dice posible que eres embarazada si eres hembra. Así que si no lo quieres, Tauro, te cuidas. También sale energía y un nuevo comienzo. Las dos cosas. Dice va a haber mucha pasión. Dice también que hay una persona que es muy variable. Ya sea el Tauro o ya sea el Tauro o la Tauro hembra. O su marido o su mujer. Dice que son personas muy variables. Que hoy se levantan así y mañana se levantan así. Entonces no tienen ideas fijas en la cabeza. Hoy piensa, me voy para la playa mañana y mañana cuando llegue, dice no voy para la playa. Me quedo a dormir. Vaya. Es una suposición que estoy diciendo. Es muy variable. También dice aquí que ves como también puedes ver espíritu. Los Tauro son muy espirituales. Dicen que pueden salir espíritus a ti. Oíste. También sale que has visto algún espíritu tal vez. Y dice aquí que hay muchas desilusiones en tu vida. Dice que has tenido varias desilusiones en tu vida. Que eso lo tienes que ir sanando poco a poco. No te voy a decir que una desilusión tú la vengas a sanar de hoy para mañana. Las desilusiones se sanan poquito a poco. Porque eso también duele. Eso hiere. ¿Entiendes? Una desilusión de amor hiere mucho. O una desilusión de una madre hiere mucho también de una familia. Las desilusiones por lo regular todas hieren. Todas. Ajá. Dice vas a tener una determinación con algo. Vas a determinar, terminar o vas a determinar, empezar algo. Puedes hacerlo también. Si vas a determinar, empezar algo, pues empiésalo. Porque aquí está. También dice vas a tener determinación, determinar algo, terminar. Que aquí hay algo que te dice que lo hagas. Ajá. Dice que viene recuerdo del pasado. Dice que hay veces el recuerdo del pasado no te deja estar tranquilo o tranquila. O has hecho algo tú en el pasado que puede dolerle a una persona. O te está doliendo algo que hiciste en el pasado a personas que no se lo merecían. Vaya. Son cosas así. ¿Me entiendes? Dice también que eres una persona valiente. Eres una persona audaz. Dice que eres... Una persona dichosa. Porque eres dichosa. Los Tauros son dichosos también. Los Tauros son muy inteligentes. Y los Tauros son... Vaya, lo que quieren lo consiguen. Aunque después te pese. ¿Me entiendes? Pero cuando tú dices por ahí, tú te metes. Y hay veces que te metes, pero hay veces que te hacen meter. ¿Me entiendes? No te metes. Y así son las cosas que le pasan a Tauros. ¿Me entiendes? Dice también que te echan muchas maldiciones. Quiero decirte, tienes que... Tienes que atender eso porque... Echarte maldiciones constantemente. Eso llega. ¿Viste? Y te puede maldecir tu vida. Te puede maldecir tu felicidad. Tu salud. Y todo eso llega. Si tú de verdad, verdad lo estás maldiciendo de corazón. Eso llega. También dice que aquí a los Tauros le gustan ser libres. Le gusta la soberanía. Le gusta la libertad. Claro. A mí también. Dice aquí también que tú estás en búsqueda de algo. Dice como en búsqueda de... Como de... De cosas que quieres ver que no has visto. También puedes buscar eso. Estás en búsqueda de una casa. También estás en búsqueda de tu mamá, de tu papá. Que no la encuentras. Estás en búsqueda de algo o de un amor que no la encuentras tampoco. Posible. Eso también. Ajá. Dice que has pasado por pobreza y has pasado por riqueza también. Aquí todo el mundo... La vida es una balanza. La vida hoy tú estás bien y mañana estás mal. Por eso aquí es que... Es que esté mal siempre se le da una mano para que suba. Porque tú mañana estás mal. Y ese que te dio, que tú lo sacaste, posible te ayude. O posible te ayude a hundirte más. Porque así me está diciendo mi negro que está aquí. Posible te ayude a hundirte más. Porque hoy por hoy esas personas ya no existen. Oíste. Esas personas ya se murieron. Ya no existen. Dice aquí también que quieren independencia. Bueno, ¿quieren independencia? No sé quién quedará independencia. Posible quieran independencia las personas ya mayores que quieran ya tener su vida, su casa, aparte a su familia. Está muy bien eso. Que cada uno consiga su casa. Que el que se casa, casa quiere. Que cada uno consiga su independencia. Pero lo que yo veo mal también es que una persona que tenga 18 años, que acabe de cumplir, esa persona ya quiere independencia. Ella no sabe o él no sabe qué cosa es la independencia. Porque la independencia es todo. Todo. Es trabajar y mantenerse ella misma o él mismo. Cosas que no saben todavía un muchacho de 18 años. Posible sepa eso bien, bien. Allá a los 20, 21 años posible. Si es un muchacho que está como con todo el mundo. Porque hay muchachos que se acrían aquí, que están dentro de la casa. Que solo vienen a saber a los 20 y pico también. Aquí también hay confusión. Dice que has tenido confusión en tu vida. Has querido hacer una cosa y te has confundido. O has cambiado una persona por otra. Ya sea por dinero, porque la otra persona tenía más dinero. Y la cambiaste por desenvolvimiento. Vaya. Pero eso fue una tremenda confusión lo que hiciste. Porque en esa confusión es posible haya sufrido muchísimo. Me parece que aquí se ve como que hay mucho sufrimiento por cuenta de esa confusión. Así que yo les digo a ustedes que cuando ustedes vayan a elegir una persona o la otra. Cojan bien la que van a coger. Escógenla bien porque pueden confundirse. Y tener toda su vida un martirio. Para que sepas. Aquí dice que... Aquí dice que... Que tengan fuerza para... Ajá. Que tengan la fuerza y la resistencia para salir adelante. Ya sea si quieres tener tu casa. O ya sea si quieres tener a tu persona amada al lado. Ajá. No, papi. Papi, no hagas así que no oye. Mira, aquí sale también... Ajá. Dice que hay ambición. Es lo que yo estaba diciendo. Aquí hay ambición por una cosa. Porque aquí salió confusión. Esa confusión fue por elegir la persona que más tenía. ¿Ve? Entonces, es la ambición. Esa persona que cogió la ambición... Esa persona... No disfrutó de nada. Porque aquí lo primero que hay en esta vida es el amor. Es el amor. ¿Oíste? Y dice también que te puede sacar el premio de la lotería. ¿Me estás oyendo? Vamos a ver. Vamos a ver. Los que no se hayan suscrito, se suscriban. Y le den like. Y compartan. Dos veces a la campanita también. Si no, no se suplica. Ajá. Vamos a ver ahora los Tauro casados. Vamos a ver los Tauros casados. A ver qué pasa. Bueno, Tauro casado, estás como en un sufrimiento, vaya. Estás muy mal. Estás que no quieres hablar con nadie porque te sientes como encerrado en tu propio sufrimiento. Está que no quieres ver a nadie, no quieres hablar con nadie, no te interesa nada de lo que pase. También sale que hay un pensamiento fijo en algo. Dice que cerrates un ciclo para abrir otro, pero tienes un pensamiento fijo. Dice aquí, estás enamorado, Tauro, casado. Ya seas de tu mujer o de otra persona. Aquí sale también engaños y mentiras. Y sale también personas chantajistas. Personas que te pueden hacer un negocio y sea mentira todo. Y te cojan el dinero. Quiero decirte. Dice que aquí hay envidia y hay maldiciones para ti. Dice hay un nuevo comienzo. También sale una conversación que vas a tener, Tauro, casado. Vamos a ver. Dice también que viene una suerte inesperada. Dice va a venir un nuevo ciclo para ti. Tauro, casado. Vamos a ver. Tauro, casado. Bueno, tu vida se te ha enredado de una manera que no te has podido defender. Dice también que tienes una carga de familia, de carga emocional. Dice tienes carga de trabajo. También dice que quieres ver una persona, pero que todavía no has cogido el momento. No has tenido ese momento para hablar con ella. También sale que va a haber éxito. Va a haber éxito más adelante en los Tauro, casado. Porque te han salido un poco las cartas complicaditas. ¿Oíste? Un poquito las cartas complicadas. Ajá. Dice que hay apego. O tú tienes apego a la comodidad. O la que está contigo tiene apego. O el que está contigo tiene apego a la comodidad. Tiene apego al dinero. Tiene apego a la casa. Y tiene apego a su carro. ¿Entienden? Dice también que ha habido traiciones en el matrimonio. Ha habido traiciones y ha habido mentiras. Ha habido un tercero. También dice que de tantas fajazones y de tantas discordias que tienen en ustedes en el matrimonio. Dice que has cogido miedo por tantas fajazones y problemas que han habido. Dice aquí quieres ir a conquistar a una persona. A reconquistar a una persona. También dice que va a venir buena noticia para ti. Dice que no duermes por las noches. Dice también que estás deprimido o deprimida. Tauro, tú tienes... Tú tienes brujería, ¿sabes? Pero bueno, imagínate tú. Aquí hay... Aquí hay problemas y discordia. Dice también... No, Javier. Los tautos casados. Qué volar. Ajá. Dice que tienes que hacer una toma de decisiones tú o la que está contigo o el que está contigo. Dice también que viene abundancia y viene también sorpresa. Dice viene mucha luz, mucha alegría para ti. Algo que tú quieres se te va a dar. Vamos a ver qué cosa hay que vivir. Dice aquí también que alguien o que tú quieres está comprometida o comprometido. Dice también o quieres hacer una relación estable. Vas a tener una relación estable a una boda. Dice lamentación por algo que hiciste o algo que te hicieron. Dice que sufres muchísimo. Dice también... Dice también que hubo un sentimiento por una persona con mucha fuerza. Dice que hubo un corte. Dice que también que has estado o estás sin cariño, sin amor, sin comprensión, sin nada. Dice también que para la Tauro hembra viene un Leo. Una persona muy buena, muy honesta para un matrimonio magnífico. También dice que ilusiones que tú tienes se te han fumado. La tienes en el aire. No la tienes en la mano. Bueno, vamos a ir ahora para los Tauros solteritos. Vamos a ver. Para los Tauros solteros. ¿Qué es lo que hay? Si le gusta, sí me lo dicen para yo seguir haciéndolo. Si quieren que haga Tauro de más de 50 años, me lo piden. ¿Oíste? Si quieren Tauro más de 50 años, yo lo hago. Hay veces yo no leo los mensajes. Yo tengo personas para que lo lean. Oye, hay veces yo lo leo, pero hay veces no puedo. Entonces, no me, también no me lo dicen, que lo han puesto y no me lo dicen. Pero bueno, yo quiero que ustedes lo pongan. Si yo, si yo voy a revisar un poco, a ver. Ajá. Bueno, mira, para los Tauros solteros, viene o una persona casada a su vida o van a tener una relación estable. Dice, van a cerrar un ciclo para abrir otro. Posiblemente haya boda para los solteritos. Vamos a ver. Tauro, solteros. ¿Cómo va a ser? Ajá. Tauro, te viene el amor de cuando eras joven. Tauro, te viene un amor de cuando tú eras joven. De antes. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Dice, sí, vas a tener una sorpresa y vas a tener una abundancia para ti, Tauro. Tauro, wow, sí, te vas a enamorar, te vas a enamorar, Tauro. Empezate muy bien, Tauro, soltero. Empezate muy bien. Vamos a ver. Dice, estás pensando algo que quieres hacer. Si vas a hacer un negocio, por favor, mira, ve a quién, porque te sale aquí un negocio de mala gente, de gente chantajista, gente mala. Así que averigua con quién tú vas a hacer el negocio. Lleva un abogado, yo no sé, alguien que te lea, que todo, que firme, todo lo tienes que leer, porque puede ser que venga una persona mala y que te robe, para que tú sepas. También sale que hubo un sentimiento por una persona con mucha fuerza. Ajá. Vamos a ver para los Tauro. Tauro, soltero. De mi vida, Tauro, soltero. Vamos a ver. Ajá. Dice que va a haber un problema o tuviste un problema con alguien. También dice, viene un nuevo inicio con mucha pasión. Dice, vas a sentir maripositas en el estómago y todo. También dice que estás encerrado. Dice que te liberes, que te liberes y salga. Dice también que te quites las ventas de los ojos para que tú veas más allá de lo que tienes que ver. Vamos a ver. Dice aquí que puede haber un problema, oíste. Una discusión, un problema, un pleito. Ten cuidado. Si hay pleito, aléjate de ahí, ya vete del pleito y no le sigas la corriente. Métete para la casa, monta el carro y vete, piérdete. También dice que tienes apego. Dice también que no te quieres volver a enamorar para no sufrir. También dice que hay apego a la comodidad, hay apego a una casa, a una familia. Dice también que hay una persona, llega una persona que es de cuarenta y pico, cincuenta y pico de años. Es brujera, muy brujera. Tienes que tener mucho cuidado con esa persona que todo lo hace a base de brujería. Ajá, aquí sale una toma de decisiones entre dos tauros solteros. Se te va a presentar o dos mujeres o dos hombres. Vamos a ver a cuál tú vas a escoger. Ajá, aquí dice que tú eres una persona muy obstinada. Dice y también dice que eres egoísta. Dice que eres orgulloso. Dice que vas contra tus sentimientos. Sientes algo por una persona y estás en contra de lo que tú sientes. No hagas eso, Tauro. Si te gusta alguien, díselo. Ve con ella o con él, cualquiera de los dos. Dice también que vas a hacer un viaje. Yo te lo compro, Pac. Dice que vas a hacer un viaje y que posible vayas a otro estado a trabajar. Es posible también que cambies de casa. Y es posible también que vayas a un viaje normal a ver a alguien con mucho éxito. Las tres cosas. Tauro soltero. Vamos a ver los tauros solteros. Ajá. Dice Tauro soltero que piensas mucho en una persona. Dice que has esperado que la espera es eterna. Dice que ya tienes ansia por ver a alguien. Tienes ansia de ver a alguien, de tener, de conversar con alguien. Vamos a ver. Tauro soltero. Ajá. Dice que estás falta de cariño, estás falta de amor, estás falta de estima, de comprensión. Estás falta, muchas faltas de amor, Tauro. Dice que la justicia divina. Vas a ser guiado, mi vida. Vas a ser guiado. Dice la justicia divina que te va a dar aquello que tú mereces. Dice en cuatro días, cuatro meses o cuatro semanas. Ajá. Vamos a ver. Tauro. Dice que tienes bastante brujería echada. Oíste. Dice también, cuidado con tomar, porque para mí la tienes, pero la tienes tomada. Esa brujería es tomada. Ajá. Dice que te fuiste de la relación, de una relación que te tenía, que te tenía como loca o loco. Esa relación. Dice que había sentimientos verdaderos, pero tú no aguantaste más. Y te tuviste que ir de esa relación estable y de familia y todo. Vamos a ver. Dice que vas a festejar, vas a festejar algo, Tauro. Vamos a ver. Wow, sí. Vas a festejar algo y con mucho éxito y sale la reina Yemayá todo el tiempo. Ajá. Dice también que una persona del signo de Leo está en tu vida. Una persona del signo de Leo está en tu vida. Y no sé si llegarás a conocerla o ya la conoces, no sé. Pero está en tu vida. Ajá. Dice también que tienes tremendo éxito. Yemayá te va a dar una sorpresa a ti. Una sorpresa que tú quieres. Dice también que... Ajá. Dice que vas a tener una oportunidad en la relación que tú tienes o vas a tener. A otra persona que ya conoces o que tienes que conocer. También dice que alguien, alguien te van a poner en tu vida para ti. Pero una persona mandado de allá arriba, de Dios de allá arriba. Como dicen aquí, de lo divino. Ajá. Ahora vamos a ver esto. Los ángeles del amor para los Tauros en general. Vamos a ver. Los Tauros en general a ver cómo... ¿Qué consejos le van a dar? Tauros en general. Vamos a ver. Tauros en general. Ajá. Aquí está. Dice atracción. Atrae ese el amor romántico al disfrutar plenamente de este momento. Vamos a ver. Dice que los niños afeitan en la relación. Vamos a ver a los casados. Tauro casado. Vamos a ver qué le trae para los Tauros casados. Dice hay una luna de miel. Dice disfruten juntos la felicidad. Ahora viene Tauros soltero. Tauros soltero. De mi vida. Vamos a ver. Deja que tus amigos te ayuden. Pide y acepta el apoyo. Dice aquí. Sí. Esta es tu alma gemela. Parece que vas a conocer a alguien que es tu alma gemela. Dice conversación de corazón a corazón. Discutan honestamente tu sentimiento entre ustedes. Dice que dejes la bebida. Que estás en la bebida. Dice también química. Hay una fuerte atracción magnética entre los dos. Dice muy pronto decide claramente lo que quieres para que te llegue ahora. Bueno, mis Tauros, besitos y hasta la semana que viene. Entonces ya no me interesa lo que me interesa. Tenemos que ver. Dice con atención. Gracias.